Hacer la radio. Hacer un programa radial es en parte hacer la radio. Y solo quienes lo hacemos sabemos lo que se siente al estar comunicados con otras personas que están del otro lado. Puede que estemos en una radio de las llamadas grandes o en una radio vía internet que cuenta con pocos oyentes. Eso no es lo importante. Tuve la enorme suerte de trabajar en la radio más escuchada en los años 70 y 80 y hoy tengo la posibilidad que me da la web. Distintos públicos, distintas cantidades de oyentes, pero siempre la misma pasión, la radio. No descarto los otros medios que tal vez sean para muchos los mejores, pero yo soy, al decir de alguien que hizo un programa con ese título, un animal de radio. Un bicho que zumba en tus oídos, pero que lejos de molestarte te sirve de compañía con su voz y con su música. Estoy seguro que existen más de una profesión que despiertan quienes la llevan a cabo la misma pasión. Y que una jubilación es solo eso, una jubilación, un poder decidir qué es lo que uno quiere hacer y qué no. Pero más allá de eso, existe aquello que leía alguna vez donde rezaba, el locutor muere con el locutor. Es decir, que nosotros somos locutores siempre, tengamos trabajo o no. Forma parte indisoluble de nuestro ser más interno, y dejar de serlo significaría lo mismo que dejar de respirar o de hacer nuestras necesidades más importantes. Nadie que se precie de ser locutor podrá jamás dejar este sentimiento que nació seguramente a temprana edad y que en algunos casos se manifestó tardíamente. Hacer radio es establecer un puente de comunicación entre el oyente y quienes tenemos la tarea de comunicarles algo. Si fuera posible, algo importante si no entretenido, algo que le deje alguna cosa al oyente, y no solo música que él puede elegir y manejar desde un MP3 o cualquier aparato de sonido sin mediar palabras. Hacer radio es mucho más que eso. Básicamente, y como lo dije ya, es comunicar. Es llegar a la persona con un contenido, con algo que aportarle que le sirva o que lo entretenga según los casos. La radio es eso. Es un diálogo no formal entre emisor y receptor. Y hacer la radio es el placer más grande que un locutor puede tener en su vida, cuando siente que su profesión no es un trabajo, sino un disfrute por el que a veces le pagan. Doy gracias porque se me permitió hacer de esto un medio de vida, y que hoy me permite seguir junto a la gente aunque no exista un pago por ello. A los oyentes les tengo que dar infinitas gracias, porque como dijo una vez Serrat, si ustedes no hubiesen comprado mis discos y asistido a mis recitales, yo hubiese tenido que trabajar. En mi caso, sin ustedes del otro lado, también hubiera tenido que enfrentar la carga de un trabajo. No me molestaría, pero no sería tan feliz como lo fui y lo sigo siendo, haciendo lo que me gusta, que es la radio. El misterio de la noche, con sus versos, sus canciones, harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio.